¡Suscríbete al canal! ¡Que te disparen a ti! ¡Corre, que te disparen a ti! Muy bien, vale Pues parece que aquí el compañero habrá cogido ese ya Sí, ha cogido ese entonces Yo lo que voy a hacer es pirarme de aquí Voy a irme al camino rápido porque es que no tengo nada Y esto no me gusta Entonces, como esto no me gusta Vamos a saltar por aquí ¡Madre mía, que la gaza me ha dado justo en el aire! ¡Muy bien, menos mal! Vamos a colocar esto por aquí, esto por allá Y aquí, así ya es otra cosa ¡Vale, mira, chico! ¡Madre mía! ¡Vale! Vamos a comer tranquilamente Hay que tener mucho cuidado porque aquí va la gente en equipo Y eso no me gusta nada Entonces Hay veces que se están pegando, ¿verdad? Se están pegando ¡Uf! Un Ender Pearl Vamos a ir corriendo para acá ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Se me ha quedado atascado, tío, por el lag Para que luego digan que tal Vale No me importa, no me importa, amigo Vale, sí me importa porque no puedo correr Entonces No, 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 amigo Una cosa es que esté medio muerto Y otra cosa es que me vayas a ganar, tú, ¿sabes? Ya tú sabes Ya tú sabes que no es así Vale, entonces Me voy a tomar esto Porque no tengo más remedio Vale No, quita, quita Vale, vamos a ir corriendo por aquí Vamos a tomarnos otra manzanita Tío, pero cuando acaba esto, macho Vale Vale Esto de lentitud realmente me da igual Pero Lo demás, telita, ¿eh? Vale, no tenemos nada así más tal, ¿no? Bueno Pues nada, vamos a ir a por ellos A ver qué se cuentan aquí los amigos O sea, a por ellos detrás Ellos saben que voy, ¿eh? De todas maneras Hay que tener un cuidadito Y vamos a ir despacito y tal ¿Vale? Alguien se ha tirado un rayito ahí ¿Qué será ese de ahí? ¡Guau! Vamos a tirarte Ahí estás, uno menos Vale Ahí muerto Muy bien Me piro para atrás corriendo Porque estoy a punto de morirme Es decir, me tiran un rayo ahora mismo Y me machacan Entonces Vamos a coger este bloque de hierro Vamos a ir para acá Ahí está Uno menos Mira, más dejo aquí una mesita Muchas gracias Vale, vamos a ver qué tenemos aquí Vamos a tirar esto Esto, esto Esto fuera Vale, vamos a colocar aquí esto Vale, ¿dónde está esto? Antes de que venga Amigos Amigos Vale Vamos a ir para acá Amigo Vale 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 Pues hemos ganado Así que este compañero Vale Está diciendo Que cosa más rara ¿No? Espero que se haya gustado Si os voy a desequilibrarse Y os voy a un proyecto aquí La Keylands Con una flecha en la cabeza Auch Eso dorió Vale 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 Gracias por ver el video.